Dichos del árbol, que dio de distintas flores Pero nunca dio, la flor que a mi me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces El árbol se secó Murió mi madre Se me acabó el tesoro Oh muerte santa Te llevaste lo que era tuyo Oh 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 Gracias por ver el video.